Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Respetable familia veracruzana, muy buenas noches. Es sábado 20 de marzo y vamos a dar inicio con el informe número 355 de la actualización del coronavirus en nuestro estado, pero además hablaremos hoy sobre la participación del sector comercial respecto al código QR. Para ello, doy la bienvenida a la doctora Dulce María Espejo Guevara y al señor doctor en ciencias Bartolo Avendaño Borromeo. Los invito a poner mucha atención y a compartir esta información. Adelante, doctora Espejo. Muchas gracias, doctor Ramos Alor. Con su permiso. Buenas noches. Iniciamos con los casos que en el estado se han atendido con diagnóstico probable de COVID-19. Suman 117,482 con resultado negativo 49,508. Reportados como sospechosos 11,092 y 8,532 pacientes han fallecido en 198 municipios de la entidad. Los pacientes que han resultado positivo a SARS-CoV-2 son 56,882. De ellos al día de hoy se consideran actuales 557, ya que estos enfermos recién iniciaron sus síntomas y por lo tanto deben ser muy cuidadosos y reforzar las medidas de protección que cada noche en este espacio se mencionan a fin de no exponer a otras personas a infectarse, ya que pueden ser sus propios familiares o amigos. Enseguida les muestro los municipios de las diferentes zonas del estado, así que pongan mucha atención. El municipio de Veracruz en la región centro suma 11,610 casos. El de Jalapa, 4,594. Orizaba, 3,252. Córdoba, 2,939. Boca del Río, 1,398. Río Blanco, 954. Y Fortín, 939. Iztazoquitlán, con 796. Nogales, 649. Medellín, 635. Y Camerino, Zeta, Mendoza, 473. Cuatepec, 445. Alvarado, 415. Mariano Escobedo, 384. Perote, 359. Emiliano Zapata, 311. Y Úrsulo Galván, 310. Izhuatlancillo, 247. Amatlán de los Reyes, 208. Puente Nacional, 195. Y Rafael Delgado, 171. Banderilla, con 159. Atzacan, 115. Y Coscomatepec, con 111. Manlio Fabio Altamirano, 107. Huatusco, 104. Y Soledad de Doblado, 101. Hacia el sur, Coatzacoalcos registra ya 3,427 casos. Minatitlán, 1,664. Osama Loapan, 978. San Andrés Tuxtla, 677. Y Cosole Acaque, 589. Acayucan, 227. Carlos Acarrillo, 193. José Azueta, 125. Y Catemaco, con 105. Poza Rica, en el Norte, presenta 3,554 casos. Tuxpan, 1,685. Pánuco, 799. Ahora Martínez de la Torre, 750. Papantla, 690. Coatzintla, 530. Tihuatlán, 435. Ahora Mizantla, 166. Pueblo Viejo, 165. Y Tlapacoyan, 121. Como lo mencioné al inicio, los casos positivos activos a SARS-CoV-2 continúan presentándose en diferentes localidades de norte a sur del estado. Reitero, no se expongan a infectarse. Su cuadro puede complicarse, requerir hospitalización o incluso tener un desenlace fatal. Quédense en casa. Su turno, doctor Bartolo Avendaño. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todas y a todos. El día de hoy les informo que en la plataforma electrónica ubicada en www.coronavirus.veracruz.gov.mx se han registrado 40,725 propietarios, de los cuales 34,622 han obtenido un cartel con código QR. Además, la página ha recibido 153,200 visitas, lo que confirma la participación activa del sector empresarial en la prevención y control de COVID-19. Si usted es propietario de un establecimiento y no sabe qué protocolos sanitarios debe cumplir su establecimiento o cómo tramitar su cartel con código QR, lo invito a que se acerque a los departamentos de regulación sanitaria de las 11 jurisdicciones para que lo asesoren y juntos lograr que nuestro estado avance a semáforo verde. Asimismo, derivado de la temporada de cuaresma, hago un llamado a los representantes de centros religiosos para que implementen todos los protocolos de seguridad sanitaria en sus centros de reunión, así como la gestión del cartel con código QR para brindar seguridad a los asistentes. Con respecto a la vacunación contra COVID-19 que se está realizando en nuestro estado, les informo que el Centro Estatal de Farmacovigilancia está al pendiente en el caso de que llegara a surgir alguna situación adversa atribuible a la vacunación. Al momento, no se ha reportado ninguna situación de estas. Sin embargo, si usted presenta alguna reacción posterior a la aplicación de la vacuna, le pedimos acuda a su unidad médica más cercana para realizar el reporte. Recuerden, si recibieron la vacuna, escuchen muy bien, no bajen la guardia, continúen aplicando las medidas de protección, como usar cubrebocas, lavar las manos frecuentemente, evitar saludar de beso y abrazo, mantener la sana distancia y evitar asistir a lugares públicos donde haya mucha gente. Agradezco el espacio y regreso la voz al doctor Roberto Ramos Salor. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Avendaño. Ciudadanas y ciudadanos, continuamos avanzando con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 aquí en Jalapa. Ahora, con la vacunación a domicilio y mañana domingo y el lunes, se vuelven a abrir los puntos de vacunación para las personas adultas mayores que no pudieron llegar el día que correspondía a su letra. Les recuerdo que este lunes, 22 de marzo, inicia la vacunación también en Boca del Río y Poza Rica. Estén muy pendientes de los avisos oficiales que está realizando la Secretaría del Bienestar y las jurisdicciones sanitarias en las ciudades que he mencionado. Es importante, muy importante también que se respete el orden de la logística para que ustedes como población no tengan que esperar tanto tiempo en la fila. Y sobre el mismo tema, pero en otro orden de ideas, les comento, quiero responder a las preguntas que han surgido de varias personas en torno a por qué algunas ciudades se están vacunando más pronta que otras o el por qué no se comienza en todo el estado al mismo tiempo. Esas son las preguntas. Les explico. Miren, el Plan Nacional de Vacunación diseñó esta estrategia para vacunar a los grupos vulnerables dado que son los que han corrido mayor riesgo y ustedes lo saben y sobre todo esa ruta que vamos con las regiones en donde se ha presentado mayor incidencia de la enfermedad así como la ocupación hospitalaria. Familia a los trabajadores de la salud de la primera línea, primera línea de atención, etapa que todavía continúa su curso. Luego a los adultos mayores de los pueblos originarios que da la misma, que de la misma forma sigue, continúa en el curso. Y ahora, y ahora precisamente a los adultos mayores de las ciudades que registran, escúchenlo bien, el mayor número de contagios, el mayor número de casos activos y la mayor ocupación hospitalaria. Tal es el caso del puerto de Veracruz, de Boca del Río, de Poza Rica, de Jalapa. Y así van a continuar Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán para cubrir a toda la población de adultos mayores de toda la entidad veracruzana. Respetable familia veracruzana es toda una estrategia para combatir el índice de contagios en nuestro estado. Enfermos y decesos. Tenemos la absoluta, la plena confianza que lo vamos a lograr. Por eso, la planeación ha sido de esa forma. Es todo un equipo de expertos en epidemiología del gobierno federal que están haciendo una gran ruta de cobertura en la que, por supuesto, está el gobierno estatal colaborando de manera estrecha para sacar adelante la vacunación. De ahí la importancia, familia veracruzana, que no se desesperen, que tengan confianza, porque la vacuna va a llegar y solo se trata de esperar el turno correspondiente. Y como siempre, les agradezco mucho la atención y les recuerdo el número 800-0123-456 para que llamen en caso de síntomas o dudas de la enfermedad, así como la página que ya ustedes conocen, coronavirus.veracruz.gov.mx. Muchísimas gracias y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. ¡Gracias!